Hola, soy Padre Bill de la parroquia de Holy Ghost. Mucho gusto. Me han invitado a hacer un mensaje y un mensaje especialmente de esperanza por nuestros tiempos. Nuestro tiempo necesita esperanza. Nuestro mundo necesita mucha esperanza. Es un mundo que tiene tantos problemas y hay también tantos, se puede decir, terremotos que están en nuestra vida y en la vida política, en la vida social y también por nuestra salud. Hay amenazas a nuestra salud y a la vida con esta epidemia que es en todo el mundo, COVID. Por eso se puede preguntar, ¿dónde? ¿Dónde buscamos esperanza? Y sabemos la respuesta a esto. La respuesta es, buscamos en las Escrituras y también en Jesucristo, que es nuestro Salvador. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a cargar nuestra cruz y seguir a Él. Y esto parece extraño como puede darnos esperanza, pero este es. Este es el camino de esperanza, de seguir a Cristo con la cruz, con todo sufrimiento, con todos los problemas, con todo que hay. Y cuando vamos a través de esto, a través de la cruz, llegamos a la vida, a la vida eterna. Por eso, debemos mirar a Cristo. Debemos seguir a Cristo. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra roca a quien debemos agarrar. Necesitamos agarrar para estar seguros. Y Él dice a nosotros, no estén con miedo. No tengan miedo. No tengan perturbación. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes. Estoy en la barca, en el medio de la tempesta. Estoy siempre contigo. Esto me recuerda de la historia de San Pedro. Jesús ha invitado a él a caminar sobre el agua y él lo ha hecho. Pero a un cierto momento, él no miraba más a Cristo, pero a todos los problemas, todas las cosas. Y él sentía grande terror y ha llamado, Jesús, sálvame. Y Jesús ha dado su mano, extendido su mano y ha salvado a él. Y Pedro, él ha sentido seguro en él. Debemos tener nuestros ojos en Cristo. Debemos tener nuestros corazones siempre agarrados a Cristo. Y así podemos siempre tener esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y junto con Jesús, sí se puede. Échale ganas.